Hola, mi nombre es Claudia Díez Álvarez y soy estudiante del Máster de Estudios de Traducción de la Universitat Pompeu Fabra. Estudiante es Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. La Universidad UPF tenía fama de ser una muy buena universidad, sobre todo en el departamento de traducción y de lingüística, así que dije la UPF es perfecta para mí. Soy Andrea Reisner y vengo de Wisconsin, de los Estados Unidos. Estudié el Máster en Estudios de Traducción en la Universidad Pompeu Fabra y ahora soy investigadora y docente. Acabé los estudios y vi que no había muchos Máster en traducción en Estados Unidos. Busqué un programa en otro país porque pensaba que sería buena manera de también mejorar el nivel de castellano. Es un Máster muy internacional. Había muchos alumnos de todo el mundo y también te va aprendiendo muchas puertas profesionales. Ahora mismo hago traducciones desde castellano al inglés, catalán al inglés. Los profesores del Máster tienen experiencia en traducción y es muy importante porque durante las clases nos explican qué problemas nos podemos encontrar cuando trabajemos como traductor profesional. Hay tres posibles orientaciones. Una orientación académica, que es como un general, una orientación profesionalizadora, que se va a dirigir a gente que quiere trabajar de traducción después y también una orientación de investigación, que es lo que escogí yo. Empecé a investigar un poco la recepción de literatura española en Estados Unidos a través de las películas. Elegir las prácticas me permite ya estar trabajando en una empresa y aprender del mundo laboral. Yo recomiendo este Máster a cualquiera que esté apasionado por la traducción o por el estudio de la traducción, ya que te da todos los conocimientos para traducir. Traduces todos los días un montón y además te da estas soluciones para defender tu propia traducción frente a un cliente en el futuro. Gracias por ver el video.